Bueno, nosotros nos tratamos de acercar a la gente desde una tarea muy preventiva y tratar de informar sobre todo a las familias de todas las enfermedades que pueden llegar a padecer y tratar de acercarnos de una manera muy divertida, muy alegre para que no sea tan aburrido. Bueno, ¿se han acercado chiquitos? Veo que hay títeres, manera justamente de llegarle a los chicos. Claro, bueno, esto es un horario en que entran y salen del colegio, así que aprovechamos de acercarnos a las madres que vienen con los chiquitos, hacemos juegos para que se divierdan, así que desde ese lado tratamos de acercarnos nosotros. ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta, por ejemplo, en materia de prevención? Primero, la visita al odontólogo es muy importante porque nosotros hemos sacado como estadística que hay una falta de información muy grande, entonces lo que nosotros siempre tratamos de incentivar es que se acerquen al odontólogo, que hagan una visita trimestral o semestral en todos los casos y bueno, el tratamiento en cada chico siempre va variando, o sea, no es el mismo tratamiento para todos por igual, entonces siempre eso lo maneja el odontólogo de cabecera y por eso es importante que se acerquen. Esta es toda la semana, empezamos el sábado, martes, jueves y hacemos el cierre de la semana en la Plaza San Martín. Esto es todo de la mano de la Cátedra de Odontología Preventiva y Social de la Universidad. Gracias.